qué tal chicas hoy en este vídeo les traigo un diseño muy de temporada o son diseños muy casuales para el día a día como el diseño que les traje anteriormente en este canal y en mis vídeos pues hoy les traigo otro parecido pero en diferentes tonos que va a ser con un tono azul rey y alguna mezclita que yo tenía ahí por ahí guardada mía bueno también vamos a utilizar lo que es el cover shine de fantasy neos con el cual vamos a estar haciendo la técnica de reversa recuerden que esta técnica de reversa solamente la tienen que hacer a dependiendo el largo de la uña es el tamaño de la técnica de reversa en esta ocasión como estas uñas son del número 2 son muy pequeñas ustedes pueden ver aquí que la que se puede apreciar que estoy alargando lo que es la almendra hasta el número 3 pero recuerden chicas que yo siempre les digo que la forma escultural la meto dos números por debajo de la uña plástica y es por eso que la largo hasta el número 5 para que quede con un largor de de del número 2 y bueno aquí como pueden ver estoy aplicando la última perla para terminar la técnica de reversa en el área de cutícula esta la presionó muy bien para seguirla en esa área y después redondeo lo que es la punta de la sonrisa también ustedes para poder hacer lo que es la sonrisa más marcada pueden quitar la forma escultural y con la lima darle forma a la sonrisa si es que no les gusta como es que la que les queda desde el principio ustedes lo pueden hacer de esa manera quitar la forma para la escultura y darle redondez con la lima aquí estamos poniendo el acrílico azul rey de la colección de mc no me acuerdo qué colección es déjenme ver y luego ya les digo que qué clico y de qué colección es es de la colección es el acrílico azul de la colección azul parís hace más la colección es de mc no es de fantasíneos recuerden que yo trabajo con lo que tengo y con las marcas que más o menos me gustan más a mí entonces estamos aplicando esa segunda perlita en área de punta como pudieron ver para darle cuadratura lo que es el área de punta y aplicarlo un poquito más difuminando lo ligeramente hacia la otra perla anterior para que no se vayan a ver los escaloncitos aquí como pueden observar se ve lo que es como un escaloncito entre las dos perlas pero en este momento no me preocupa eso porque vamos a estar poniendo lo que es la mezcla mía en azul cielo esta mezcla en azul cielo va a dar un contraste muy muy bonito como si fuera de océano o algo así parecido o por el estilo y este solamente la vamos a poner en el área de cutícula de sonrisa perdón y la vamos a difuminar ligeramente hacia punta para darle esos destellos a esta uña y que no sea en tono solamente en el puro tono azul azul rey después de haber acomodado muy bien las dos las dos mezclas el color con la mezcla difuminándolo muy bien intercalándolo vamos a estar aplicando una perla de acrílico cristal de un tamaño considerado en el área de peralte para cubrir lo que son las anclas de tensión y difuminarlo ligeramente hacia punta después humedezco mi pincel y difuminó la línea donde empieza la perla que aplique para que no se noten las divisiones de cada perla aquí en el área cutícula aplicamos la segunda perla recuerden que cuando es la cuando es técnica de reversa muchas veces algunas personas algunos técnicos en uñas no encapsulan lo que es la técnica de reversa puesto que acostumbramos a darle el grosor con el mismo cover pero en este caso solamente le di una encapsulada ligera y después vamos a pasar al dedo anular aquí en el dedo anular vamos a estar trabajando lo que es un marmoleado en tono blanco con el color azul rey vamos a poner la perla como pueden ver no sé se percataron gire la perla para que dieran los dos tonos aquí lo vamos a volver a ver pongo perla y giro para que salgan los dos colores azules y después los vamos a ir aplanando chicas es aplanar no es barrer porque si ustedes barren lo que va a hacer es lo que van a hacer es vetiar el color pero no les va a dar la técnica de marmoleado esta es una forma bonita de hacerla el marmoleado con acrílico hay ocasiones que los pueden hacer con gel semi permanente pero a mí la verdad me gusta trabajar mucho más el acrílico que el gel bueno aquí estamos aplicando otra en punta para terminar lo que es la extensión de la uña ligeramente vamos a estar aplanando y llevándose hacia los laterales y cuadrando lo que es esta punta para después este seguir aplicando otra perla en el área de cutícula para terminar lo que es la aplicación de este color a esta uña le vamos a estar dando el grosor suficiente con esta misma técnica en color azul o sea para terminar el marmoleado aquí como pueden ver la estoy difuminando ligeramente hacia punta solamente un poco chicas y aquí le dimos lo que es el grosor a la uña en esta ocasión no vamos a encapsular porque porque la al momento estar limada limando la limada nos va a ayudar a sacar lo que son los tonos por debajo y que un mármol y que se vea un marmoleado más estético y más bonito aquí estamos limando faldones después vamos a dar cuadratura a la punta después damos lineamiento a los laterales y empezamos con la limada envolvente aquí este disculpen un poco el desenfoque no me había percatado muy bien de este desenfoque pero como pueden ver si se alcanza a ver lo que es la mayoría de la limada que le estoy lo estamos dando aquí ya me di cuenta y ya lo acerqué un poco más solamente hay que darle para que el marmoleado te quede bien hay que darle el grosor suficiente a la uña con la misma técnica de marmoleado y no encapsules para que al momento de limar te sea más fácil que los colores salgan hacia arriba y se empiece a ver lo que es el marmoleado estas uñas la verdad se me hacen muy 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 padre chicas estos son para el día a día es este un tamaño de uña pues muy llevadero muy bonito y la punta pues cuadrada y entre cuadradita y coffin no está muy cuadrada pero tampoco está muy coffin aquí en esta uña del dedo medio vamos a estar haciendo lo que es una tercera dimensión vamos a estar haciendo una serie o una hilera de pétalos vamos a empezar con este pétalo grande aquí la luz chicas aquí la luz de la cámara o la luz y la luz del espacio mío donde yo siempre grabo como pueden ver no deja no deja que se aprecie muy bien lo que es el pétalo grande pero ya los demás pétalos si se van a apreciar un poco más porque como son un poco más pequeños entonces lo cuando al momento de abrirlos se contrasta con con el color de la almendra y se empieza a ver lo que es la figura del pétalo como aquí cometí el error de no matizar los pétalos con el color azul es por eso que tenemos ese problema pero ustedes al final en la foto ya que les enseñe el resultado y la fotito que les dejo al final ustedes van a poder apreciar cada detalle de estos pétalos son pétalos muy básicos chicas que todos lo podemos hacer y este y solamente como les digo vamos a hacer una hilera hacia área de un lateral de la de esta uña vamos a estar siguiendo a seguir haciéndolos así y más aquí más adelante al final ustedes van a ver o aquí van a ver ustedes cómo es que quedaron la guía de pétalos ahora entre pétalo y pétalo vamos a estar poniendo alguna piedrita para que le dé un poquito más de luz a este diseño y se vea más elegante aún y después de esto vamos a aplicar una serie de puntitos con una pintura acrílica blanca la pintura es de fantasíneos y el puntero con el que ustedes más se hallen yo en esta ocasión voy a utilizar un puntero muy muy fino y vamos a estar haciendo unos puntitos hacia alrededor de la de la el área de sonrisa para darle un poquito más de luz a este diseño y un poquito más de elegancia aquí ya estamos terminando chicas de aplicar lo que son los cristalitos vamos a estar aplicando del 8 del 5 y del 4 ya por último aplicamos un cristal aquí en la punta de este último pétalo que es un número 8 y después vamos a hacer lo que les dije más adelante no sé si se los mostré lo de los puntitos creo que sí pero pues bueno aquí en la uña del marmoleado ustedes pueden apreciar cómo se ve muy bonito el marmoleado le da como una especie de de paisaje de del cielo así cuando las el cielo está muy como que muy azul el cielo pero a la vez está como opaco porque quiere llover a ustedes ahí ya ven las cosas que yo me imagino ustedes imagínense lo que ustedes quieran pero la verdad quedó muy bonito este marmoleador se solta al final cuando les enseñe el resultado van a ver qué bonito se vio y bueno chicas yo las invito a que se suscriban a este canal a que le den un clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan cada uno de los vídeos que vamos a estar subiendo lunes miércoles y viernes es los días que vamos a estar subiendo los vídeos de uñas comparten estos vídeos si les gusta compártanlo con sus amigos familia con las personas que gusten este aprender este arte tan bello de las uñas ustedes compártanlo no se queden con nada agarren lo que les sirva y lo que no desees en lo yo solamente son ideas son diseños que yo les paso a mostrar para que ustedes tengan alguna idea de cómo hacerse su ser y pues bueno den un like si les gusta bombardean estos vídeos con likes si les gustan si dejas tu dislike dime por favor qué es lo que no te pareció para poder así corregir los errores y bueno aquí con el gel de fantasíneos vamos a estar aplicando lo que es el gel este este gel para darle terminado el diseño y a continuación les voy a enseñar lo que es el resultado la verdad me gustó bastante espero lo recreen y me lo compartan por instagram que estoy más activo estas uñas van a estar en instagram no sé si las ya las vieron ahorita que todavía no es el vídeo pero es el resultado final espero les haya gustado la verdad me gustó bastante es muy elegante y muy llevadero para el día a día son uñas muy muy fáciles de hacer pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez